Un trimóvil abandonado fue ubicado en el Gironza Martín, cuadra 4, en el distrito de Morales. Fueron los vecinos el lugar que llamaron al serenazgo del distrito y dieron cuenta que el vehículo se encontraba desde el pasado domingo. Hoy día en hora de la mañana, luego de que hemos tenido la intervención a primera hora, a tres de la mañana de esta moto lineal, hemos terminado de hacer toda la documentación, casi cuatro o cinco de la mañana, a las seis, seis y media se comunicó también un vecino de acá en el Gironza Martín, cuadra 4, en la que se estaban haciendo, hacían conocer sobre ya un vehículo sospechoso, una actitud sospechosa, un autocarro de marcas en color rojo, de placa 7898-DS, que estaba desde el día domingo, o sea, ya domingo, lunes, o día martes, o sea, actitud sospechosa, o sea, esto era un poco que, entonces, se ha llegado, se ha tratado de identificar, se ha preguntado en el vecindario si nadie sabía nada, bueno, se ha remolcado este vehículo y se ha llevado y se ha puesto a disposición de la comisaría. Esto, como te volví a repetir, esto es bueno que los vecinos involucren lo que está pasando alrededor de ellos, a personas, sujetos, vehículos que estén merodeando su lugar, su zona, que no sean conocidos, sea necesario reportar. El jefe de seguridad ciudadana dio a conocer el número telefónico de los serenos, al cual pueden llamar, y ellos acudirán al instante. Como te vuelvo a repetir, es necesario que tengan conocimiento desde una central telefónica que tenemos acá, es el 042-63-2616, es un teléfono fijo, en el que siempre vamos a contestar la llamada telefónica que nos hagan los vecinos para poder concurrir a su emergencia, urgencia que tenga, y que vamos a ir. Por ejemplo, nos llamaron, hemos ido, inmediatamente hemos verificado que no había ningún propietario, entonces ya le hemos trasladado a la comisaría, a la comisaría seguramente el propietario llegará, no sé qué habrá, no sabemos qué ha sucedido, pero ya la policía se encargará de hacer las investigaciones correspondientes. ¿Es mayor? ¿La población ya participa en los actos delictivos llamándoles al serenazgo a cualquier hora de la madrugada o de la noche? Por supuesto, mira, estas llamadas han sido a las 6 de la mañana, lo que quiere decir que los vecinos están atentos a lo que pase a su alrededor. Yo creo que esto es un síntoma importante que sucede, no podemos estar ajenos a los hechos que suceden para no poder darnos cuenta de que gente sospechosa, rara, que no es del lugar, esté por ahí. Entonces necesitamos tener nosotros una mayor acción. Yo agradezco a los vecinos que estén haciendo este tipo de actos porque colaboran con la seguridad ciudadana de nuestro distrito. De esta manera vamos a estar comunicados para cualquier emergencia y urgencia que se requiera.